me llegó y que puede pasar y que ya debe estar pasando si es así. Escuche bien pueblo dominicano, escuche bien Diones Rodríguez y todo el equipo mío que no saben lo que voy a decir, ni ustedes tampoco. Me llegó la información de que los ministros, los super ministros, así que llamarle, los super ministros, José Ramón Peralta y Gustavo Montalvo, tenían montado para hoy una inversión de 36 millones de pesos para trasladar compañeros y no compañeros de la base del PLD en diferentes autobuses de diferentes pueblos del país y que se le iba a pagar mil pesos, es decir, que iban ahí mucha gente que no eran de PLD, sino gente que hoy con mil pesos echan su día y comen, pueden comer tres o cuatro días con ellos, mal comer, para que le acompañaran y llenaran esos autobuses para llevarlo a la Asamblea Nacional. A la esplanada del Congreso Nacional. Donde iban a darle, a permitir, porque hay muchos que van a estar dentro y iban a llenar la plaza. No iban a entrar, se van a quedar afuera. Iban a entrar algunos que tenían autorización para entrar y otros que son los que van a dirigir dentro y los demás se van a quedar afuera, simple y llanamente. ¿Para qué? Para pedirle al presidente de la Asamblea Nacional que debe continuar en el poder. Que acepte su repostulación. Por lo bien que lo ha hecho y que Danilo Medina no poder negarse a un pueblo enardecido que va a ir a pedirle que se mantenga en el poder cuatro años más porque él está haciendo una magnífica labor, un magnífico trabajo en beneficio de los dominicanos. Porque él es un predestinado. No, la información que me llegó fue esa. Si es así, ya los autobuses de los diferentes pueblos deben estar llegando al Palacio Nacional. Deben estar apostándose, deben estar listos ya en los alrededores de la Asamblea Nacional. Pero aquí en Macoría no hemos visto autobuses preparándose para eso. ¿Qué pasa? Que por eso no creí en lo que me estaban diciendo porque yo estoy ligado o estoy en algunos, y por eso estoy leyendo, algunos chats del PLD de dirigentes de la base y ninguno escriben, han escrito nada con respecto a esa situación. Por lo que yo entiendo que eso es un rumor, es lo que creo. Ahora, de que yo dude que eso pueda pasar, no lo voy a dudar, pero usted tampoco lo va a dudar, porque aquí se han dado a la tarea en política a relajar con nosotros, a relajarnos a nosotros, los dominicanos que no compartimos, los gobiernos de los que nos han desgobernado durante tantos años. Llámese PRSC, PRD, PLD. gobiernos que se han burlado de nosotros y que han llevado, han implantado una política clientelar que hoy, hoy el PLD está pensando en convertirla en una dictadura de partido, donde solamente un partido gobierne la nación. Y hoy, yo no dudo de que esté montado un evento en la Asamblea Nacional de ese grupito que están en la papa, que no le importa que los combustibles estén más arriba, cada día más arriba, más arriba y mucho más. Que la canasta familiar todos los días está subiendo y subiendo y subiendo. que todo aquí está a precios inalcanzables, pero para ellos no. Porque a ellos no les importa un bledo, porque a ellos no les afecta nada de lo que está pasando. Pero a la mayoría sí. Pero a esa mayoría la han mantenido dándole cositas para el día a día y no pensando esa gente, porque no piensan. La conciencia que tienen es de que si tú me dices hoy, yo estoy contigo. No están pensando en el futuro de la nación. No están pensando en sus hijos, en sus nietos, en sus descendientes. No están pensando en el yo, en el ahora y aquí. Y eso es lo que ha aprovechado definitivamente los gobiernos del PLD para amarrar y tener amarrado a una ciudadanía que hoy es muy posible que en la Asamblea Nacional le estén pidiendo cuatro años más. A presidente Danilo Medina. Sí, señor. Nombre. Sí, señor.